¡Hombre! 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 ¡Ahí no voy a ser perro! ¡Hombre! 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 Es algo pequeño, pero ahí... Esa marca... Llegó una marca grandecita. ¡Hombre! 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 Vamos a ir al de Nebraska al... Makani... ¡Ahí está! 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 ¡Oh! ¡Es una trucha! Yo había creído que era una chingón... ¡Un chingado pike! ¡Jeje! ¡Pues bueno! ¡La primera! ¡Perdido! ¡Entonces la... La otra que anda ahí... ¡También! ¡Haz sido una trucha de estas! ¡Sí! Ahorita ahí también me dieron un caloncillo... ¡Pero Lolo se fue el wey! ¡Ahí está la primera! ¡Para el sartén nos sirve! ¡Vale! ¡Jala ir! ¡Ahí está! a ver si se pega una grande ahí, ahí se marcó una ahí andan muchos, ya me estaba esperando, ahí andan varias ahí, venganse para acá si quieren y andan otras, tendidas sobre la canada otra vez llévatela, si no la quieres tú, pues se las damos a alguien más, a un pike de perdido ahí está, sobre ahí, ahí está, y la perdí ahí está, ahí anda todavía esta es otra también, ahí está, ahí está, ahí se pegó esa sí está grande no, se siente muy grande, pero ahí vemos no, sí está más grande esa cabrona un poquito más grande, pero pues no tanto otra, ya van tres y ahí anda otra, mira, ahí andan un puño ahí abajo es que ese es la, ese es el secreto hay que caminarles allá donde estamos también es que está muy hondo sí, ¿verdad? sí aquí, ¿cuánto anda? aquí estamos a 14 también pura suerte, será entonces pero la grande no ha caído, creemos una grande mira, aquí anda una, va para abajo esa sí es pesa esta grande, ¿no? no, no está muy grande, pero va para abajo, se me hace que fue la que dejé ir ahorita ahí llegó otra, mira hombre, con fuerte, ¿cómo tiene que ser? sí, pero esas no queremos esas no cuentan, esas son las stackers queremos una de unas 20 para arriba ahorita va a caer ya le mandaron su angler ya sí sí la chingonzota esa madre una vez fuimos a hacerle una casa un viejito, ahí por el el Stanley ajá y me miró, traía aquí el anzuelo en la cachucha ajá ¿te gusta la pesca? le digo, sí mira, ven me dio ahí a su main cave no, hombre, forrada una pinche pared de esos sí de anglers andan varios ahí nomás se ve el pasadero de truchas ¿tres ya? tres la familia de mi señora vive mucho tiempo ya en andan varios ahí mira, ahí viene otro sobre ella ahí va ahí está dándole ahí está dándole ahí está todavía ahí está todavía dice que ven mucho a los camerecos y al salmón y todo eso ajá le digo que a mí me gustaría ir a esa madre ay, qué trucha de jodida hayan una grandecita, eh a ver si se anima una más grandecita porque está muy pequeñas ahí está ahí está, cuatro muy pequeña está muy pequeñita esta ah, esa salió la wey se peló Baltazar pues compas si alguien se quiere poner aquí para entretenerse aquí están las truchas pequeños pero aquí hay allá no andan allá está muy no es el caminadero ahí de ellas si se ponen en línea aquí donde estoy yo aquí lo van a encontrar o más para allá pues encontramos a las truchitas ahí por aquí la bajé y ya está una ahí ahí va una grande ahí pasó una pero ya regresó ya regresó ahí va sobre la canada ya se fue otra vez ahí está, ya regresó se van y se vienen tráiganse su caña para acá aquí póngase usted ahí está vamos a buscar las grandes hay que buscar las grandes estas son puras pequeñitas ya andan pequeños las truchas no nos han quedado el compa Rafa ahí está ahí está una mala truchita decía para el sartén vamos a ver vamos a ver cariño mira vamos a ver ya está ya no me falta la pantalla no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ya no me falta ya no me falta los dos que tengo allá ya todos agarraron ah, hoy este cuantos pases agarraron sí, el pan también casi todos agarraron entonces aquí estamos los jueces ahí van, ya pusimos las casitas con Rafa, ya les pusimos las casitas aquí porque el viento se puso un poco medio pesado ya todo vamos agarrando yo he grabado lo que he podido pero la verdad mi cámara me estaba fallando fallo, me estaba fallando un poquito pero a ver que va a pasar después después empiezo a editar a ver si puedo subir todas esas capturas que yo tuve pero bueno, vamos a darle ahí viene, ahí viene no alcanzo a ver de aquí pero ahí viene oh es un pike, mira ahí cayó un pike acabé de perder una trucha enorme ahí tengo otra pegada ahí pero no ha picado, o sea anda cerca de mi carnada pero no se anima y se ve grande también ahí está, ahí está y esa cita es grandecita, se siente más grandecita ay que hijo de la madre ahí viene una grandecita ay wey mira oh es un pike wey es un pike bien grande wey ven mira ya creo que lo perdí no, viene, viene, viene o no, vaya no, viene ahí viene no está muy grande pero es más grande que el otro Si Ya lo había agarrado Me había dado un buen pique Este es una trucha grande Y que va que no Este si me lo voy a llevar Este si me lo voy a llevar Saben re malos wey Estas loco saben bien buenos wey Si wey No wey esta madre sabe como el No hombre Esta bien grasoso No ya se peló Baltazar Lo castigo dios Ni bronca No wey saben bien buenos esos pies wey Tienen un saborcito como Bueno a ti no te gusta la tilapia No 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 Entonces por eso Yo lo probé Yo lo hice empapelado Y lo hice en machaca Ni pedo se fue Le tocaba Se peló Baltazar Ni hablar compa Así es esto Jijo de su madre Llegó el compa Rafa Aquí nomas de Llegó desalado Aquí el compa Rafa Bueno pues tan siquiera lo vieron Amigos tan siquiera vieron el pique Este era un buen pique Ya marque varias Ah chingas si Eso chingado Ahí esta No que no No se perdiste Bájale de volada Bájalo de volada Se juega Aquí es lo malo Que el baño Aquí está Está retirado No es que ya Ya esto no se puede No se puede Mejor que ir al baño No que se rula No te burla eh Ahorita le van a poner la canción de medio metro No, aquí si no tienen Te buscan el apodo no tuvo buena la quinceañera compa porque estos carnitos están buenas así agarran al chingado tiburón aquí el gatino te cuenta el premio no sorry compa para la otra para usted para la otra no se agüiten compa ahorita si al ultimo a ver como salimos con los premios pero por lo mientras está descalificado ahorita no hay cuatro premios está la caña está la caja misteriosa y está una bolsa para los lubers y todo eso y está un cuchillo filetero hay cuatro entonces pues como les gustaría hacerlo ya el pez más grande ya dijimos que no ese no va a contar ya estás calificado desde ahí ya valió ya valimos tostada y entonces pues como ven como han sacado muchos varios si pues ahí mismo volvamos a la partida ahorita si quieren empezamos a la partida ahorita si lo quieren hacer así lo hacemos así el pegar el más grande el más grande el primer lugar y ya el del tamaño que sigue el segundo y el tercer y así tu no cuentas compa tu ni te apuntes compa que no entiendes dice o si quieren lo hacemos como por medio de ripa y así ya para que no o sea no pues que está si no agarramos nada ahorita lo hacemos por medio de ripa entonces así ya no andamos ahí patallando bueno así la vamos a dejar pues ya no como la con ripa así si juega ¿qué se siente? ¿qué se siente grande? eso es todo es un pike eso es todo otro pike si eso es todo martín míralo míralo no que no ya te había picado ya te había picado hace rato pues ahí está otro más ya va ese es el tercer pike agarra el palito más largo va a ser el canadón me toca a mí a ver pues vamos a ver hay sin alcura a ver que está el palito más grande no seguro oh sí, 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 creo que sí, sí es el de Elías ahí está bueno pues ya salió el primero aquí está vamos a sacar un palito sí ahí está no, de nada, de nada compa vamos a sacar un palito más grande 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 ah 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 otro ganador Si faltan 1,2,3,4 nada mas Si Como quiera Si quieres ya te la tarjeta La tarjeta del otro día Esta va a ser la caja misteriosa Ya esta chingonzota el que se la gane Se la va Se la va a pasar bien con esa Yo prefiero mas esta que la caña Ya estuvo Ya para que Mi bronca No la suerte La suerte Ahi esta compa No no de nada Disfrutela Ahora si Ahora si revuelvela bien compa Es que esta no la esta revolviendo bien No esto Que no te niembre la mano compa La caña de viento que no dejo entonces estabas viento compa ya valió tostada ahi esta que es? la caña esta es la caña para los baques cual? esa esa es la buena ya ves no quería compa y sabias no quería no quería entrar a la rifa y mira el cañonon ese mas tienes por la rifa Rd es la caña, la quita las 3 porque no hay dinero ahora si vamos a ver quien se lleva la caña un chinchamu de volada para ver quien entra ahi de volada o ubera pero hay que ser de volada ahi de volada ahi ahi esta hay quien escoge primero ah esta esta hay una diferencia muy pequeña ahi esta ahi esta ahi esta que no empiecen eh es mi compadre pero el se lo gano legalmente mira esta la quita la otra parte felicidades no de nada de nada si no si no agarramos nada pero divertimos no si la verdad hay un contado y pues vamos a despedir no porque no se lo gano legalmente pues bueno aquí les voy a narrar lo que estaba pasando en ese momento desgraciadamente el viento se vino muy fuerte y ya no pude ya no se podía mi voz ya no se escuchaba solamente se escuchaba el sonido del viento y les pido mil mil disculpas desgraciadamente yo no tengo los micrófonos para grabar cuando hay viento cuando hay mucho sonido ahi el compa rafa el compa esa ya no se los traían los suyos y este con los micrófonos se puede evitar el viento o se puede tener mejor audio y desgraciadamente pues yo no los he comprado no los tengo pero más adelante lo vamos a comprar primero dios pero les pido mil disculpas mil disculpas porque pues casi la mayoría del video se escuchaba mucho el viento y pues discúlpenme por eso más adelante tendremos vamos a buscar los micrófonos para tener mejor calidad pero aquí ya estábamos todos despidiéndonos despidiéndonos y aquí le dimos gracias al compa Isaías porque pues él nos trajo el lonche nos trajo las tortas de carnitas que estaban riquísimas compa Isaías muchísimas gracias muchísimas gracias por traernos el lonche y a un lado de mí estaba el compa Rafa el compa Rafa muy triste muy 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 decepcionado que él no pudo entrar a la rifa compa Rafa discúlpeme usted ya sabe cómo es el rollo entre el compa Isaías usted y yo nosotros casi nunca entramos a la rifa y pues sorry compa así es este rollo y pues aquí ya nos estábamos todos despidiendo como les digo el frío y el viento estaban muy fuertes y aquí amigos pues todos todos nos despedimos nos despedimos de la pesca del hielo ya desgraciadamente todos los lagos ya están este ya no hay hielo muchos de los lagos de aquí en la ciudad ya no hay hielo algunos tienen por ahí unos un poco de hielo pero esos ya se están derritiendo y ya no se puede pescar entonces pues aquí en este vídeo quisimos hacer una pesca con todos los amigos cercanos de aquí de Colorado de Mercolorado y pues despedir la temporada del hielo con ellos pasarla bien todos se divirtieron todos nos divertimos echamos mucho relajo y todos la mayoría tuvieron capturas y pues bueno aquí se acaba la temporada del hielo más adelante primero Dios a ver si nos volvemos a juntar todos ellos y porque como les digo la pasamos muy bien y pues a ver más adelante si tenemos otra vez el chance de pescar con ellos pero para todos ustedes los que estuvieron presentes muchas gracias de parte mía muchísimas gracias por estar con nosotros ese día pescando y los que se ganaron los premios felicidades espero y los disfrutan los disfruten pero bueno amigos pues una vez más aquí se acabó la temporada del hielo y pues que Dios los bendiga que Dios los proteja y nos miramos en el siguiente vídeo adiós